El Pleno del Senado de la República conformó una comisión bicameral para el estudio del Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación para el año 2025. En los trabajos legislativos, además, se aprobó en primera lectura la ley que declara el 23 de septiembre como Día Nacional del Pelotero en honor al fallecido beisbolista Osvaldo Virgil. En su despacho, el presidente de la Cámara Alta recibió la visita de cortesía de Javier Cremades, presidente de la World Juris Association, así como al destacado político y expresidente del Senado Ramón Albulquerque. En el marco de las actividades conmemorativas del Mes de la Sensibilización contra el Cáncer de Mama, el Senado de la República ofreció la charla Detección Temprana del Cáncer de Mama, dirigida a los colaboradores de las diversas áreas departamentales de la institución. Ricardo de los Santos asistió a la rendición de cuentas del quinto plan de acción del Gobierno Abierto, coordinado por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Bueno, señores, continuamos. Amigos de nuestra plataforma, Gilbert y más. Miren, señores, el edificio blanco está preocupado en el país en este momento con relación al tema de las deportaciones que se están haciendo en República Dominicana. Estoy preocupado porque el país podría caer en un problema internacional de magnitudes incalculadas. El motín producido en Jaina, en el centro de interdicción que ha sido construido por el Estado dominicano para la deportación de los haitianos indocumentados que residen en República Dominicana, no ha sido bien ejecutado el protocolo y por ello el motín en el que los haitianos se movilizaron a lo interno de este centro ha sido provocado por la ineficiencia de las actuales autoridades dominicanas. El director actual de migración no está haciendo las repartaciones correctas. No lo está haciendo porque lo que está tratando es de llevarle al país una imagen totalmente contraria de lo que se está haciendo. No se está deportando como debiera de deportarse. Se está tratando de justificar que semanalmente aquí se van a hacer deportaciones de diez mil haitianos, como ha dicho el presidente de la República. Y estamos totalmente de acuerdo con las repartaciones desde el territorio nacional de los nacionales haitianos que estén indocumentados en territorio nacional. Lo ocurrido en Jaina, señores, es lamentable por parte de las autoridades nacionales. ¿Y qué ha dicho el director general de migración? El señor Lee Ballester, que no ha habido un motín en ese centro de interdicción. Pero usted ve las imágenes que los haitianos están tratando de romper la puerta de ese centro, que están vociferando, que están voceando, están tratando de salir de ahí y hubo que mandar a buscar un contingente policial, un contingente militar. Ahí hubo de todo, señores. Y el director general de migración, nervioso, totalmente asustado, ha salido a defender la institución. Y por supuesto, yo creo que sí. Ahora, es intolerable esto que está ocurriendo, de que nacionales haitianos estén haciendo este tipo de incidentes en República Dominicana. Eso es imperdonable que ocurra esto en territorio nacional por parte de extranjeros, porque las autoridades dominicanas no están haciendo lo correcto con el proceso de migración. Es una mierda lo que están haciendo. Y el presidente tiene que saber que lo que está haciendo Lee Ballester ahí no es correcto. Está allantando al presidente, allantando al país y allantando a los dominicanos con el tema de las deportaciones. es simplemente un mamotreto, es una pantomima, porque él no ha sabido controlar lo que está ocurriendo en este momento, en ese centro de interdicción que está localizado en Jaina. El trato que se está haciendo y que se está dando a los haitianos no es correcto, señores. Y lo que está diciendo el gobierno haitiano tiene más que razón. Y repito, estamos nosotros totalmente de acuerdo en que los haitianos indocumentados sean repatriados, sean deportados hacia su territorio. Pero las autoridades dominicanas no han querido enfrentar el problema como debe de hacerse. ¿Cuántos haitianos se están deportando semanalmente? Aquí no se sabe el número. ¿Qué dice Haití? Que está recibiendo en esta última entrega 12.000 haitianos. ¿Qué dijo la Dirección General de Migración? Que había deportado 18.800 y tantos haitianos. No hay un control. No se sabe lo que se está haciendo. El presidente ha querido presentar una eficiencia en el tema de las deportaciones, pero este país no tiene la forma logística para poder hacer las deportaciones que tienen que ser necesarias. Hay que sacar a los haitianos ilegales del país. Hay que sacarlos a todos. Hay que evitar que esa gran cantidad de madre haitiana parturientas vengan aquí a los hospitales y se queden de manera ilegal en el país por una ineficiencia de las autoridades nacionales. ¿Por qué la Dirección de Migración no entra al hoyo de Friusa? ¿Por qué la Dirección de Migración no tiene la capacidad para entrar al hoyo de Friusa y comenzar a hacer un proceso de operativos y sacar toda o todos los haitianos que están indocumentados en el hoyo de Friusa? ¿Por qué? ¿Tiene miedo la Dirección General de Migración? ¿A qué se debe esto? Al proceso de corrupción que tienen muchos oficiales de migración al momento de deportar a los haitianos indocumentados. En Santiago es una cabose lo que hay. En este momento hay una gran cantidad de oficiales de migración, miembro de la Policía Nacional, del Ejército Dominicano, haciéndose ricos, señores, con el tema de las deportaciones. Y nadie le mete el pico a esa vaina. Entonces, ¿qué hacer con esto? O enfrentamos el tema de los indocumentados en República Dominicana. ¿Cómo se debe? Si no hay forma de cómo hacerlo, paren eso y organicen una estructura, un protocolo, el procedimiento para sacarlo, porque tenemos que sacarlo, pero de esa forma no podemos continuar. Y que ellos en este momento, donde los están llevando, están haciendo provocaciones a la autoridad dominicana. ¿Por qué? Por la incapacidad de este nuevo director general de migración. Es incapaz. El vicealmirante Liva Yester no está dando pie con bola y le está haciendo un flaco servicio a la República Dominicana que quiere que este tema sea enfrentado. Se está haciendo un bulto, señores. Un bulto con el tema de las deportaciones. Eso es vergonzoso lo que ocurrió en Jaina. Vergonzoso por parte de las autoridades dominicanas. ¿Cómo puede ser posible que tres haitianos pongan en sobra a la Dirección General de Migración? ¿Por qué? Porque falta capacidad para hacer el trabajo. No están haciendo lo que se debe. Entonces, el director general de migración viene y niega el motín. Pero las imágenes están ahí. Mírenla aquí abajo las imágenes. Ahí abajo. Las imágenes. Y podemos ponérsela ustedes ahí también. Los haitianos destruyendo todo lo que tienen ahí adentro en ese centro de interdicción. Y este señor viene y dice que no hubo un motín ocultándole al país. Porque los videos están ahí. ¿Quiénes hicieron los videos? Los propios haitianos que viven en el país y que tienen familiares aquí. Y que están ahí en ese centro de vacacional de Jaina. Ahí fue que se produjo el tema. Entonces, se quiere demostrar a las autoridades norteamericanas, a los organismos internacionales, de que se está haciendo el trabajo y no se está haciendo el trabajo de deportación de los inmigrantes haitianos que viven en la República Dominicana sin documentos. O el presidente con un tema abierto de la reforma fiscal que el diablo se lo va a llevar. Un tema de la reforma laboral. Un tema de la reforma constitucional. Constitucional. Y este tema haitiano. Óigame, mi hermano. Entonces, tiene que tener funcionarios eficientes. Entonces, ¿dónde llegamos nosotros? A ninguna parte. Para parte nosotros vamos. Pila de ineptos haciendo operativos en la Dirección General de Migración. Buscándose su cuarto. Y el país cargando con el tema de la cantidad de indocumentados. Así no se puede. O abren la maldita frontera esa y la dejan abierta para siempre. O hacen un trabajo que el país pueda decir que se siente agradecido con las autoridades de la Dirección General de Migración. Manténgase con el edificio blanco y esta plataforma Gilbert y más. Seguimos.